Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todas, muy buen día. En estos días nos enteramos de las profundidades del lawfare o lawfare en la Argentina, el papel que cumplieron periodistas, que cumplieron el Poder Judicial, la Embajada de Estados Unidos, el papel que cumplió la política opositora, y cómo se articulaban. Bueno, se ha visto cómo periodistas y jueces visitaban al Presidente de la República en vísperas de operaciones tremendas, que primero eran condenas periodísticas y después, mucho después, o no tanto, eran condenas judiciales. Hoy me tocó escuchar, como cada mañana, a este periodista alquilado por los buitres, Marcelo Longobardi, que ridiculizaba la normalidad de que los periodistas visiten a los presidentes. La verdad, debería ser un hecho normal, que los periodistas visiten a los presidentes. Y él decía que había hablado con Mienen, con Dualde, con Alfonsín, con Kirchner, con Cristina, y hablar con Presidente es normal. A no ser, amigo Longobardi, que después de hablar con el Presidente, aparezcan las zapas de los principales diarios, actuando en cadena eleccional, y condenando periodísticamente a determinados personajes a partir de determinados episodios. Ahí es donde deja de ser normal. Y que inmediatamente aparezca el Poder Judicial, uniendo las condenas periodísticas con las condenas judiciales. Eso es lo normal. Ellos tienen un enorme poder de subestimación de la opinión pública. Permanentemente la subestiman, propio del fascismo. O si no, ¿se acuerdan cuando la dictadura decía, y es más, publicaba miles, millones de dicas, que decían los argentinos somos derechos humanos? ¿Se acuerdan? Se acaba en la cola en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la avenida de Mayo, el 700, la misma mañana que Argentina ganaba el Campeonato Mundial Juvenil de Fútbol, en el año 1979. Y a los que estábamos en la cola nos repartían los stickers, que nos tiraban por los aires de a millones. Los argentinos somos derechos humanos. Miren qué derechos humanos éramos, que tuvimos una de las peores tragedias en el mundo, en materia de tortura, represión y muerte. En un país donde se secuestraba, se torturaba, se tiraba gente al mar, se fusilaba. Estamos al borde de episodios muy importantes. Hoy va a pasar un hecho que todavía está soterrado, todavía no apareció en la luz pública, pero anoche las grandes agrupaciones del kirchnerismo, todos empezaron a sacar playa, empezando por el movimiento de vida. Hoy va a haber una gran marcha por la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Esa marcha, esa marcha tiene que ver fundamentalmente, tiene que ver fundamentalmente con la situación de la compañera Milagro Sala y de quien les habla. Si ustedes saben, el Lauper cruzó la realidad argentina de distintas maneras. Nos cruzó a través de situaciones concretas, desde la administración política del Estado a varios compañeros y nos cruzó a otros desde las luchas sociales. A Milagro la chuparon en una movilización en Jujuy y después la llenaron de causas penales. Bueno, hoy va a haber una gran marcha, hay una bicicleteada que viene de Neuquén, hay un grupo de unos 15 compañeros que ayer me visitaron en el lugar de detención y a las 11 en plaza Milagro nos vamos a concentrar en una importante cantidad de compañeros y agrupaciones que vamos a marcar a la Corte Suprema de Justicia a decir basta de la lucha, basta. Basta de persecuciones, basta de combina periodística, basta de expedientes truchos, basta de jueves truchos, basta, definitivamente basta. El protocolo, la pandemia, sí, vamos a respetar todo, va a haber barbijo, va a haber distanciamiento, va a haber todo lo que corresponde pero vamos a estar en la calle y les aseguro que vamos a hacer miles, miles y miles de compañeros. Que tengan muy buen día, los espero a las 11, por el corazón, por supuesto, yo estoy en casa, a las 11 de la mañana en plaza Milagro. Abrazo enorme, hasta mañana. Adiós. 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 Gracias.